La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemons Lunís y Elena Trujillo. ¿Sabes, Elena? Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ya que eres la que se ocupa de montar cada programa, de grabarlos y de montarlos, que hemos pasado el programa 200. Así, sin darnos cuenta. Bueno, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Sabemos que nos hemos parado varias veces a la semana para poder hacer el trabajo de grabar los programas. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué quieres? Con la de cosas que hacemos, con el ritmo de vida actual. Bueno, tampoco tenemos una vida estresada, ¿no? Nosotras no padecemos de eso. O tú padeces de vez en cuando un poco de estrés. Bueno, no tenemos una vida estresada porque, gracias al psicoanálisis, sabemos hacer varias tareas, tener varios amores. Pero, si nos vamos a la definición de vida estresada, tampoco tenemos una vida sentada en el sofá y viendo pasar el mundo. Hacemos varias tareas y eso hay personas que le llaman estrés. Tener varias cosas que hacer, tener algunas exigencias de la realidad, incluso no cumplir alguna de esas exigencias, eso estresa a la mayoría de la población. Entonces, bueno, podríamos decir que hemos generado un tiempo para hacer este programa, sumándolo a otras funciones o tareas que realizamos, y eso no ha supuesto un malestar para nosotras. Sí, por eso seguimos haciéndolo. Bueno, sí, pero también yo me preguntaba, ¿qué función tenemos después de 200 programas? Cuando comenzamos el primer día, seguramente veníamos con una ilusión, con unas expectativas o con una función que no sabemos si se ha cumplido o no, pero después de 200 espacios compartidos y producidos y que nos han ido también transformando, no sé si son los mismos motivos, tampoco me importa. Pero lo cierto es que se crea un espacio que para nosotras nos permite unas conversaciones determinadas y también genera en las personas que nos están escuchando la posibilidad de plantearse cosas que a lo mejor no se plantean sobre la sexualidad. Y es cierto que hemos ido más allá de la sexualidad, porque uno puede decir, bueno, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de parejas, vamos a hablar de satisfacción sexual. Hemos hablado de la vida entre hombres y mujeres, de las relaciones humanas. Y además, porque estábamos trayendo un poco el tema del estrés hoy, como para ver y decir, el estrés muchas veces está asociado a las obligaciones cotidianas, es decir, al trabajo. Nosotras decimos que el trabajo está en todo, también en el amor, pero en el trabajo cotidiano, que es el que nos da de comer, digamos, puede producir estrés. Pero no tiene por qué ser únicamente eso. Cualquier cosa puede producir el estrés. ¿O es una cosa que produce el estrés? Mire, el estrés no es algo que viene desde fuera. Históricamente podemos ver que ha habido modos de vida diferentes. Antes de la revolución industrial, el modelo de producción era artesanal, era manufacturero, era una economía de subsistencia. Todo eso se ha transformado, ha generado un ritmo mayor de trabajo, mayores exigencias. También si uno lee históricamente esos primeros momentos de la producción, era casi inhumana. El valor del ser humano era muy poco. Afortunadamente, espero, aunque sabemos que no del todo, que eso ha cambiado y también se regula de alguna manera los delechos de los trabajadores. Entonces, no son esas condiciones del trabajo las que determinan que uno se estrese o no. Hay algo en el sujeto, en la persona, que hace que uno pueda satisfacer a través de su energía psíquica las demandas de la realidad que cada uno produce. Porque la vida que yo vivo, la produzco yo. No me ha tocado la china de fuera, la produzco yo. Todo lo que pasa en mi vida lo produzco yo. En el sentido que hay una sobredeterminación de mis deseos. Ahora bien, está mi parte de trabajo, es decir, mi parte de la energía que hay en mí que yo tengo que poner en la realidad para satisfacer o para relacionarme frente a esas demandas. Tengo que trabajar o tengo que hacer el programa o tengo que montar el programa o tengo que hacerlo. Y ya es mi posición psíquica frente a eso. Generosidad o egoísmo. Culpabilidad o goce. Porque con cualquier acto, en una conversación, yo puedo estar sintiendo que pierdo el tiempo y no estoy haciendo otra cosa. Pero no es por el tiempo lo que me preocupa. Es cómo yo utilizo esa excusa para castigarme nuevamente. Porque si no, todos sabemos que hay tiempo para todo. Porque el tiempo se produce en cada acto. Yo puedo estar hablando aquí, luego me voy a hacer otra cosa, luego me voy a otra cosa. Y ahí tenemos la obra de Freud que escribió más de 3.000 páginas publicadas, que escribía correspondencia, que tenía familia, que tendía a sus pacientes. Uno no se lo explica desde el tiempo cronológico de la realidad. Uno dirá, este señor cómo ha podido vivir así, estaría estresado. Entonces no busquemos el estrés, busquemos el deseo de ese sujeto puesto en la producción de una realidad determinada. Y cómo tu energía psíquica es capaz de lo que uno no puede imaginar, siempre y cuando uno esté a favor de eso que hace. Que uno no utilice esa realidad para satisfacer ciertas tendencias inconscientes, como solemos hacer, en el sentido de la culpa, de la necesidad de castigo a través del masoquismo, del sometimiento del otro, etc. Ahí es donde está el fenómeno estrés, en la utilización, en la falta de disposición de la energía libidinal. La energía está para ponerla en cualquier cosa, en cualquier cosa. Pero ¿dónde está la libido entonces cuando uno está estresado? ¿Dónde se coloca la libido? Bueno, pues está ambivalente. Digamos que la libido es la energía psíquica que todos tenemos, que parte de nosotros mismos, pero que en nosotros no sirve para nada. Es decir, nuestro aparato está hecho para que esa energía se proyecte en el exterior, en las otras personas. Y a partir de ahí, esa energía luego nos vuelve a través de la relación. Y eso nos va conformando, nos va dando energía, nos va permitiendo hablar, nos va permitiendo trabajar, desear. En el estrés es como si yo no estuviera del todo de acuerdo en que esa energía salga de mí y vuelva transformada. Como si yo no la dejara poner del todo, como si yo no estuviera decidido a que esa energía salga de mí. Entonces estoy como reteniéndola. Hay como una retención de esa energía. Lo que es la que si se retiene es cuando produce también enfermedad. Claro, es que la energía no se tiene que manipular. No se puede bloquear. Claro, es como si yo quisiera manipular eso. Cuando es un proceso psíquico, inconsciente, automático, que se hace solo. Entonces, el querer poner la conciencia ahí en ese proceso es ahí donde estropeamos, digamos, el proceso, el mecanismo. Claro, a veces cuando estamos en la consulta y el paciente te viene y te dice yo quiero hacer esto así y tal, no lo he podido cumplir mis plazos y no sé cuánto y tal. Lo tiene todo en la conciencia, esas rumiaciones de cómo tendrían que ser las cosas, de la planificación, de tal. Todo eso estresa. Creerse que las palabras tienen que ser actos, estresa. Cuando es inconsciente, el trabajo es un proceso inconsciente. El trabajador se pone y el trabajo comanda la tarea. Entonces solo uno tiene que dejarse, posicionarse en el lugar y dejar que sea como tenga que ser. Todos los días no van a ser iguales. Todos los días la realidad no te demanda lo mismo. Claro. Aunque tú estés en el mismo puesto de trabajo. Entonces simplemente es la disposición del sujeto a dejarse que esa energía se proyecte al exterior y entre. Y luego uno ve cómo es su realización. Porque lo que importa no es el resultado. Que uno a veces dice el éxito, la consecución de la tarea. Bueno, pero es que la tarea a veces se consigue el día que tú querías y a veces se consigue antes y a veces se consigue después. Y hay que aceptar que las cosas son así. Y eso es muy difícil porque somos controladores, racionalistas. Queremos además dominar al otro. Queremos hacer las cosas de esa manera para decirle al otro, ¿ves? Es como yo lo pienso. Claro, para tener razón, ¿no? Pero mezquinos, ¿no? Queremos tener razón. Es como una mezquindad ahí de querer... Bueno, es que un poco somos así. Y bueno, hablar esto de hoy... Primero es para darnos cuenta, ¿no? De que hemos podido con esta tarea, sin enfermarnos, todo lo contrario, dándonos más energía y más alegría de ver cómo semana a semana hay personas que están escuchando estos programas y beneficiándose de ellos y también comenzando su tratamiento psicoanalítico, sino que responde también a una situación de la realidad en la que las organizaciones de salud, los periódicos, pues alertan de que más de un 70% de la población está estresada. Todos sabemos y ya hemos reconocido en otras ocasiones la problemática de la salud mental o salud psicológica de las personas. Y de cómo los distintos países, las instituciones sanitarias, no están atendiendo adecuadamente esa necesidad que tenemos. Cómo se trabaja a favor de ciertas cosas que no siempre son las beneficiosas para los humanos, para las personas. Que tenemos alma. Y en el sentido del otro día acudía a una conferencia en la Escuela Grupo Cero sobre el psicoanálisis de la religión y la doctora Norma decía, porque aunque alma no sea un término científico que utilicemos en psicoanálisis, nos sirve para representar que el ser humano desde antaño se había dado cuenta que había un elemento... Más allá de su conciencia. Más allá de su entendimiento, de su razón. Exacto. Que intervenía en nuestra vida. Entonces, claro, cuando a veces desde la medicina o desde otras disciplinas más racionalistas dicen, es solo cuerpo, es química, es tal, están retrocediendo siglos atrás porque ya se ha demostrado que el alma es el aparato psíquico, que el deseo inconsciente es el que determina nuestra vida y también el funcionamiento de nuestro cuerpo. Que el cuerpo y la mente y lo psíquico están unidos. Claro, es la base. Pero el cuerpo tiene... Por eso que cuando hablamos de salud mental hablamos de salud... Integral, social, sexual. Claro, porque el cuerpo tiene sus leyes biológicas de funcionamiento, pero están tocadas por lo psíquico. Es súper interesante ese descubrimiento. Es cómo la palabra, que los psíquicos se representan en palabras, determina la vida de las personas. Y cuando nos olvidamos de esa importancia de las palabras, de esa importancia de atender a nuestros deseos y a los conflictos que podamos tener con ellos, nos enfermamos gravemente. Porque es como si hubiera un habitante en tu casa y que tú no lo quieres ver. Pero ese habitante domina tu casa y tú no lo quieres ver. Pero sigue dominando tu casa y además con una impunidad ahora por no tenerlo en cuenta. Revelándose frente a esa no consideración. Entonces, claro, cuando las personas dicen no, yo no necesito eso. No me digas tonterías. Bueno, pues luego vemos cómo padecen enfermedades y además las toman como un castigo. Las toman como si no hubieran podido hacer nada para... Bueno, pero es que son... Devenirlas. En ese momento, por la situación en la cual están, es como necesaria esa enfermedad. Algún provecho le sacan. Bueno. Es decir, no. Pero el mayor provecho es la salud. Bueno, claro. El mayor provecho para un ser humano es poder tener salud. Pero el que se enferma le saca provecho. No para dominar a los demás, para no ir a trabajar, para castigarse, como dijiste antes. Vemos, la enfermedad es producto, efecto de un trabajo. También, claro. No hay enfermedad que venga así, chasco los dedos y tachán, la enfermedad. No. Ninguna. Ninguna. Todo es producto, efecto de un trabajo, pero claro, un trabajo que no hemos visto con los ojos, pero que se ha ido produciendo. Y que además da signos, para el que los quiere escuchar, los puede escuchar, ¿no? El psicoanálisis, psicoanalista, que tiene una escucha especializada, que permite detectar estos procesos psíquicos, ve o escucha o atiende cómo uno es capaz de ir gestando en su conflicto, en su necesidad, un castigo que a veces viene de un fracaso matrimonial, a veces viene de una enfermedad grave, pero se fue gestando durante el tiempo. Se veía que esa persona buscaba algo que le detuviera como castigo. Entonces, claro, la única manera de transformarlo era en psicoanálisis y poder interpretar eso y que el sujeto y que la persona pudiera reaccionar, pudiera cambiar esa relación consigo mismo. Exactamente. Exactamente. Pero es muy interesante que nos demos cuenta de eso de que algo podemos hacer por nuestro bienestar. Algo podemos hacer. Claro, por supuesto. Por supuesto. Abrir nuevas puertas y descubrir nuevas frases, eso es lo que nos relaja también, como una buena conversación. Como se dice, el provecho que sacamos con una buena conversación y con la posibilidad de ir al diván, que ahí ya no se trata tanto de conversación, sino de descubrir las frases que uno pueda llegar a producir sobre su propia vida. Bueno, yo después de hacer este programa, cuando salgo, hay un espejo ahí afuera del estudio y estoy muchísimo mejor de como entré. Ah, sí. Es decir que es un tratamiento esas conversaciones ahí. Es un... Bueno, es un... El tratamiento ha permitido... Dice que por eso seguimos haciendo el programa. Por el bienestar que nos genera, por supuesto. Claro, y que podemos generar nosotros y la gente que nos consulta. ¿Y a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a la sexualidad femenina... No, la sexualidad femenina radio arroba gmail.com la sexualidad femenina radio arroba gmail.com Aquí estaremos y nos pueden seguir y nos pueden escribir y nosotras seguimos. Y además nos pueden compartir. ¿Qué quiere decir? Ah, que compartir. Nos pueden recomendar, nos pueden compartir en las redes sociales porque lo importante es que si somos más... Podemos ser mejores. Muy bien. Hasta el próximo día. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Es nuestra radio La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. No, no, no. Vamos a ver. Música 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 Gracias por ver el video.